¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un alto octavalo, juego ¡Chicos! Estamos un poquito incompletos, pero pues nos toca jugar así. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tenemos globitos y la idea es llevarlos... Tenemos algo en contra que es el viento, pero tenemos que ganar. La idea es que tenemos que llevarle golpeando de esta manera hacia el otro extremo y regresar para pasarle el globo a nuestro compañero. En cada equipo va a haber tres personas y el equipo que pierda... ¡Hola! ¿De dónde? ¡Del mercado! ¡Chau! ¡Tan luego! ¡Ya vamos a ver! Y el equipo que pierda tiene que hacer un reto puesto por el otro equipo. ¡Ya empieza el primer grupo! ¡Dios mío! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Un poquito! ¡Chiquita, abrime la puerta! ¿Qué equipos son? ¡Los Perris! ¡ antibiotics! ¿Estamos del equipo que somos, güey? ¿O estamos disbariana? ¡Dios mío! ¡Y Dr. Yannget y Mirоров! ¡Pure, alés! ¡ righteous! ¡Y darle azul, del blue! ¡Pure, reinventa! ¡Grita, abrime la puerta! ¡Los primeros participantes son Irving! Y Jacobo y luego ya... ¡ diyako! los demás buen inicio dale dale está difícil dale dale es que este huevo está en un pequeño y se vuelve a ver ¡Julie! ¡Avisa! dale dale no se hagan así ¡Hasta acá! ¡No, hasta acá! ¡No, hasta acá! ¡Bibi, no te vas a perder! ¡Ya, vuelve! ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! ¡Miren, Bibi! ¡Ve, Bibi! ¡Bibi! 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 ¡Infla, Infla! ¡Qué hirras, B! ¡Apura, apura! ¡Infla, Infla! ¡Ya, dale, dale! ¡Empuja para arriba! ¡Está aquí dentro! ¡Ya, vamos! Verás que no se te ve bien ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Agárrala, agárrala! ¡Ven, ven, Goli! ¡Grabá! ¡No, ve! ¡Bibi! ¡Les toca! ¿Quién va con el robo? ¡Llega, Bibi, llega! ¡Ya llegó la Bibi! ¡Ya llegó la Bibi! ¡Ya llegó la Bibi! ¡Ya llegó la Bibi! ¡Yo sí! ¡Súper cansada, la verdad! ¡¿Cómo?! ¡Súper cansada! ¡A quién la culvo?! ¡Uy, esta es una! ¡Y bueno! ¡Nosotros perdimos! ¡Y el equipo ganador, en este caso el capitán del equipo ganador! ¡Hala! ¡Nos va a poner un reto! Verán, el reto es Como son chanchacos para hacer ejercicio Les vamos a mandar Es a subir Y la bajada Caminando como patos Ejemplo Ya van a ver Es que no entendemos Fuera Tienen que ir así Si me entendieron, televidente Entonces, vámonos ya Así no Y va En posición 3, 2, 1 Salimos Agáchate, campeón Agáchate Agáchate, agáchate Estás haciendo mal Eso sí no pasa, ¿no? Vamos Vamos, que el cenepa les necesita Vamos Ve, si quema, ve Ya, lo estoy grabando Vamos, vamos Paraste Dale como quieras Estás haciendo mal Te juro que estás haciendo mal Es más Eso les pasa por perder Vamos A ver, vamos A ver, vamos Dale, dale Vamos, vamos Dale Ya Ya, aquí está la saliva Ya, regresa vos Dale, hasta aquí Hasta aquí ya Porque a este paso No van a jalar A ver, apure, apure Ya, regresa Es que ve Si o no Si nosotros perdíamos A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué duele? La mierda Es que ustedes están haciendo bien Mira cómo hace ¿Qué pasa? Si ya no Así que se camina Vean, ustedes no tenían que llegar a la puerta Ahí, ahí, ahí ¿Cómo te sientes? Cansada Me duele las piernas No, 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 no Tienes que ir a la puerta Ya, bueno, bueno Dale, como quieras Les gane Y tienen que saltarse de la mano De ahí Es que me voy a caer A ver si le Ya le quemó Es sinita Vamos, vamos ¿Qué es? ¿Qué fecha están? Todo para mañana ¿Qué tal? Dele Qué feo ¿Qué es eso? Ya ¿Qué tal? ¿Qué pedazos queman? ¿Es que sí o qué? ¿Qué más? Sí, es más fácil ¿Qué pasó? Para ir así Como el jacobo dice Quema de la obra Parece la de Laro saliendo de la tele Ya llega, ya llega, muchachonas, vamos De premio a la ley y un beso Quema, ¿no es cierto? Ya después Ya llegó la llave, señores Muy bien Cumplido el reto Cumplido Cumplido ¿Cómo te sentiste? Me ha interesado Sí te llaman despídelo bueno amigos eso ha sido todo por este video chau ganamos chiquita